Un niño de tan solo 24 horas de haber nacido fue abandonado en la calle 29 de Junio Zona 2 del municipio de San Pedro Sagatepeques. Vecinos escucharon el llanto del pequeño quienes acudieron al auxilio. Entonces solo regresé aquí a mi casa para informar a mis padres, para que llamaran a los bomberos voluntarios y a la policía. Ahí regresé y levanté la bolsa y sí, confirmé que era un bebé. Bomberos voluntarios realizaron el traslado del menor hacia pediatría del hospital regional para que los médicos lo evaluaran. El pequeño bebé tiene vida, está vestido de palos rojos con franjas blancas y una gorrita roja también. Ahí sí que desconocemos el motivo, quién madre lo pasó a tirar ahí en la puerta de la señora. Los pediatras indicaron que el infante está estable, asimismo goza de una buena salud. Pues sí, gracias a Dios está estable, se ingresó con antibióticos por un riesgo de sepsis. No sabemos realmente en qué estado nació, cuál fue la situación en la que él pudo haber nacido. Se le inician antibióticos por el riesgo, porque no sabemos cómo fue realmente cortado el cordón umbilical. El niño, gracias a Dios, no ha presentado ningún signo de sepsis, pero actualmente está estable. No hemos encontrado ningún riesgo ahorita. Y pues actualmente, como le decía, siendo cuidado por la enfermería de acá, no se han reportado ningún inconveniente con él. El pequeño, que hasta el momento no tenía nombre, pesa cinco libras con dos onzas, a pesar que la madre lo abandonó. 4 News